Hmm, chavales, vaya como está la Liga 1-2-3, esto mete miedo. Ahora mismo faltan tres jornadas para que termine la temporada regular, después vendrán los play-offs, y es que la gente que lo vea desde afuera dirá, bueno, pues qué bien, ¿no? Ahora que acaba la primera división, vamos a ver la segunda, vamos a ver qué equipos se le juegan, qué equipos suben, qué equipos bajan, ¿vale? Está muy interesante porque hay pila de equipos que se pueden meter tanto en play-off como en ascenso directo, y luego hay pila de equipos que se la están jugando por abajo. Guapo, claro, desde fuera muy guapo, pero desde dentro, que yo lo estoy viendo con el Real Sporting de Gijón, cualquier día me va a dar un infarto y vais a dejar aquí Depp, el Opie y al canal, al carré, ¿sabes lo que te digo? Quedará para el recuerdo este vídeo. Pero bueno, en cualquier caso no nos pongamos en la peor de las situaciones, que todavía soy muy joven, quiero vivir muchos años, y vamos a darle a la Liga 1-2-3 review, analizando lo sucedido la semana pasada, que no es poco, chicos, si alguien hizo una apuesta sobre los partidos, dudo que haya acertado, porque, o sea, os digo que fueron muy random, y también analizaremos lo que se viene este fin de, empezando por hoy, viernes, con el Real Sporting de Gijón, ¿vale? Y os aviso ya que tendréis directo reaccionando aquí en mi canal, ¿vale? O sea, que os suscribís, activáis la campana para que os avise, y también muy importante, si no me seguís en redes sociales, seguidme tanto en Twitter como en Instagram, porque ahí estoy dando bastante caña, siempre salseando, que es un poco con Rami, que es un poco con, bueno, no, ya sabéis, siempre salseando y dando un poquitín de amor, así que seguidme en Instagram, que también tengo fotos bien chingonas, y en Twitter, que ya la red salseante oficial del mundo, o sea, no sé por qué no me seguís ahí, que siempre tenemos palos con alguien. En cualquier caso, vamos a empezar, chicos, a analizar los resultados de la semana pasada, ¿vale? Empezamos por el Lorca Numancia, ¿vale? Dios tu, Lorca, equipo descendido, ¿vale? Descendido matemáticamente en segunda B. Numancia, se está jugando el playoff, estaba tercero, cuarto, por ahí arriba. Pum, 2-1, gana el Lorca. ¿Eh? ¿Con dos cojones un equipo que se está jugando? El meta es en playoff, el tal enchufadísimo, incluso arriba, con opciones de que si ganaba, pues podía incluso asaltar a lo mejor, en función de resultados. El ascenso directo dentro de dos o tres jornadas, pum, y mama con el Lorca. Venga, ¿eh? Eso ya para abrir boca, ¿eh? Venga. Seguimos, Sporting-Barça B. Sporting, ya sabéis que estábamos ahí arriba, o sea, estamos, mejor dicho, ahí arriba, jugándonos el meter y presión a Huesca y Rayo Vallecano, jugándonos todas las opciones de ascenso. El Barça B, un equipo filial que venía con una racha, si no me equivoco, de tres puntos sumados de los últimos 30 y habían sido tres empates. Había mamao pila partidos, pero mamao duro, ¿eh? Mamao, bien mamao. Pues lleguen, Clíngolo, 2-3 en el Molinón. ¿Eh? Tenéis el blog postpartido, por si lo queréis ir a ver, porque ya os digo que no tiene desperdicio. 2-3 que nos pintaron la casa en el templo, que llevábamos sin perder allí, que ni me acuerdo, ¿sabes lo que te digo? Venga, un filial pintándonos la cara, eso ya para abrir boca. Continuamos. Esto entra dentro de lo esperado. Real Valladolid, Albacete, 3-2, ¿vale? Victoria del Valladolid, que se engancha con 61 puntos ahí al pixel del playoff empatado con el Numancia, ¿vale? Ahí están, en función de ellos está el MTS en playoff en los próximos partidos. Reus-Tenerife. Bueno, dentro de lo que cabe, empate a 1. Es un Tenerife que está en mitad de tabla y un Reus que está en mitad de tabla. De hecho, tienen 52 y 54 puntos respectivamente, ¿vale? Pues ahí empataron, bueno, dentro de lo tolerable también. Osasuna, Real Oviedo. Aquí se estaban jugando bastantes opciones los dos. De engancharse al playoff, ¿de acuerdo? Ambos equipos tenían muchas opciones de el que ganase, pues enchufase arriba. En este caso ganó los Osasuna 2-1, jugando como local, jugando contra el Oviedo, lógico que gane. Y, bueno, pues se ponen con 60 puntos a un punto de playoff y el Oviedo se queda con 59. Ambos tienen, evidentemente, opciones de sobra para entrar en playoff, ¿vale? Porque os queden partidos contra gente de arriba y demás. Que, bueno, ya los iremos viendo. Queden, ya os digo, tres capítulos de esta serie, ¿vale? O sea, este y otros dos. Tampoco hay mucho más que cortar. Luego los playoff ya veremos lo que pasa. Cultural Leonesa-Lugo. Un partido que, bueno, para la Cultu era importante de no perder, ¿vale? Para seguir sumando y alejándose de los puestos de descenso. Y, bueno, consiguió un empate contra el Lugo que estaba en mitad de tabla sin jugarse nada, ¿vale? Tienen 45 y 54 puntos. Empate a unos. Huesca-Alcorcón, ¿vale? Este era un partido de los que dices tú, joder, el Huesca sabe que el Sporting Mamó. Sabe que si gana prácticamente es que prácticamente se ponían con 74 puntos, se ponían a 6 puntos nuestros, ¿vale? A dos partidos quedando tres. Y cogen y empaten en casa contra el Alcorcón. Dices tú, ¿qué cojones pasa aquí? O sea, el Alcorcón, que está ahora mismo décimo séptimo, con 45 puntos, empató en casa del segundo. ¿100% random o no? O sea, es que vosotros en comentarios quiero que opinéis muchísimo, ¿vale? Quiero que me deis ahí opciones, opiniones, variables, todo lo que se os ocurra de lo que puede pasar, de lo que vosotros visteis. Si seguís algún equipo de la 1-2-3, dices tú, pues mira, es que el Alcorcón empató porque precisamente trajo para ese partido a un jugador del cadete B que estaba... Bueno, yo qué sé, lo que se os ocurra. Seguimos. Sevilla-B, Nastic. Bueno, Sevilla-B, equipo matemáticamente descendido. Nastic de Tarragón, equipo que se está jugando la puta vida, ¿vale? La puta vida por la permanencia, porque están justo al límite. ¡Pum! Sevilla-B, 1-0 al Nastic. Venga, venga ahí, ala, el Nastic, mamando, está un punto por encima del Córdoba ahora mismo, ¿vale? Ya lo veis ahí en la clasificación. Seguimos. Otro randomismo, 100%, random, ilegal, o sea, ilegal no, ilegal 100%, ¿vale? Porque no hubo nada que yo no sepa así tongal. Rollo Vallecano-Córdoba. Líder. Si ganaba, o sea, es que si ganaba ya tenía el pie puesto en primera. O sea, ya tenía el pie porque ya estaba con 76. A ver, que lo tiene muy bien igualmente, ¿eh? Ya nos... O sea, es que ahora mismo, tal, 5 puntos por encima nuestra. Si hubiese puesto 8 puntos por encima nuestra. Quedando en juego 9, ¿vale? O sea, tendrían que luego, no sé, hacerlo pero mal, mal, mal. ¡Pum! En casa, empiecen ganando porque si... O sea, lo hubiera empezado en el partido. ¡Pum! 1-0 tal. ¡Plas! 1-2, remonta al Córdoba. Córdoba. Cuarto por la cola. Con dos cojones, remontando en Vallecas. Tú, es que yo, lo que más me tal, ya que sí pienso, joder. Si hubiese ganado el Sporting, ahora mismo estábamos, ¿eh? A dos puntos de Huesca. No, a un punto del Huesca y a dos puntos del Rayo, ¿eh? No puedo pensarlo porque me pongo Dalú, pero en cualquier caso hay que... Bueno. Almería-Granada. Otro partido que eres tú. Bueno, Granada, décimo, buscando engancharse al playoff. Almería, décimo, quinto, mitad de tabla baja. ¡Pum! 2-0 de la Almería-Granada. ¡Venga! Y Cádiz, Real Zaragoza, que este sí que era un partido, digamos, de los más igualados porque son los dos equipos de arriba. Dos equipos que están metidos en la zona de playoff. Dos equipos que están aspirando al ascenso, evidentemente. Y fue un 2-0 que para el Sporting nos vino bien, entre comillas, repito, porque si no el Zaragoza se nos hubiese puesto a tres puntos, ¿vale? O sea, se nos hubiese puesto a un partido teniéndonos el golaveras ganado. De esta manera, pues el Cádiz sigue a cinco puntos por debajo nuestra. Que no nos podemos confiar, evidentemente, pero dentro de los peores casos no fue tan malo, ¿no? Dicho esto, esos fueron los resultados. O sea, no me digáis que no fue random la jornada pasada. Equipos de abajo ganando equipos de arriba. Equipos que se están jugando la vida, dejándose puntos. Equipos que ya pueden estar celebrando casi el ascenso mamando como el rayo en casi es que es y partido. No lo entiendo. No entiendo cómo el rayo dejó escapar ese partido, chaval. Es que no. Bueno, claro, ¿y cómo dejó el Sporting a escapar contra el Barça B? Pues lo mismo, pues lo mismo. Ya os digo, ir a ver el blog postpartido del Barça B porque no tiene pérdida ninguna. Ya os lo digo que ye, pero de lo jarto, jarto. Y dicho esto, vamos ahora, ahora sí, ya empezamos con lo guapo. Con lo que se viene este fin de semana, empezando por hoy, ¿qué os digo? Tenerife Sporting a las 9 menos cuarto, creo que ye. 9 o 9 menos cuarto. Va a ser en directo, aquí. O sea, vais a poder verlo en la tele si queréis, en abierto. Pero yo voy a estar reaccionando. Por si me queréis tener puesto ahí en el móvil de lado, ahí en pequeño o lo que sea. Activad la campana. Lo que hablamos. Tenerife Sporting a las 9. Tenerife llega, mitad de tabla, un décimo, 54 puntos. Racha de los últimos cinco partidos, tres derrotas, dos empates. Sporting jugándonos la puta vida. Racha de dos derrotas en los dos últimos partidos contra Zaragoza. Y Barça B. Hay que fucking ganar. O sea, hay que ganar hoy. Ponerse con 71 puntos. Y apretáis el ojete al Huesca y al Rayo. Y que vuelva a alinearse todos los astros. Y que no ganen, ¿vale? O sea, yo así os lo digo. Y en la puta realidad. O sea, necesitamos nosotros ganar hoy. No podemos ni empatar ni perder. No podemos. Porque si no, ya vamos a la mierda de frente. Eso es lo que te digo. Queden nueve puntos. Y yo, bueno, yo digo que hay que sumar los nueve, evidentemente. ¿Qué listo y ese lópez? ¿No serás tú el más inteligente de tu casa? Pues sí, seguramente lo sea. Pero en cualquier caso, hay que ganar, sí. O sea, hay que ganar y esperar. Así que, bueno, a ver la reacción como se nos da. Ya os digo, podéis estar sufriendo conmigo. Que voy a estar sufriendo. Yo estoy muy nervioso hoy. Salimos mañana. Nastic-Cultural-Leones. A partido de la zona baja. Ojito, porque aquí hay un partido también. O sea, no se juega en el ascenso. Pero se están jugando en la permanencia. Aquí el que gane este partido puede ser que se salve. Pero con un porcentaje bastante alto. Ambos con 45 puntos. Van a ser rivales directos por la zona de... O sea, por la zona de la permanencia, ¿no? ¿Nosotros con quién vamos aquí? Evidentemente vamos con la Cultu, ¿vale, chicos? Vamos con la Cultura-Leonesa. Yo quiero que se salven. Quiero que ganen. A ver, dentro de lo malo, no perder, ¿vale? La Cultu. Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo. El que gane aquí... Ojito, ¿eh? Bueno, perdón. Dije ambos con 45. No, 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 no. El Nastic-Team 43. Y la Cultu 45. Perdonad mi equivocación, ¿vale? Estaba mirando el Alcorcón. 43, el Nastic, 45, la Cultu. Hombre, si gana la Cultu se pondría con 48, 6 por encima del Córdoba esperando resultados. Hombre, yo creo que con esta victoria podrían... Bueno, matemáticamente no, pero gran paso hacia la permanencia. Continuamos. Real Oviedo, Sevilla. Bueno, el Oviedín. El Oviedín, los vecinos de aquí al lado. 59 puntos, Sevilla-V descendido. Jueguen en casa, ¿eh? En su estadio. Seguramente metan entre 25.000 y 30.000 aficionados en un partido en el que se están jugando en entrar en playoff. De no ser así sería algo lamentable, ¿vale? Yo no digo nada, pero... Y es lo que hay. Y bueno, evidentemente aquí lo lógico es que gane el Oviedo. Si gana el Oviedo se pone con 62. Se metería en playoff matemáticamente a esperar resultados. Pero vamos, que estaría en la pomadísima. O sea... No sé. Un autobús que no tienen que dejar pasar. Un autobús, un tren o... O yo qué sé. Igual si ellos traben los tornos y no los dejen entrar o lo que sea. Pero ya te digo. Tienen ahí todas las opciones. En su mano está. Granada-Reus. Granada, por lo que hablamos. Décimos, ¿vale? 55 puntos. Reus, décimo terceros. 52. El Granada, si gana, se pone con 58. Y tiene opciones a todo, ¿vale? Tiene opciones a todo en función de los resultados. Porque se podría quedar a 3, 4 puntos de playoff. ¿Qué nos interesa aquí? Y aquí viene la cosa, chicos. ¿Qué nos interesa? A mí personalmente aquí me interesa que gane el Reus. Y lo siento por la gente de Granada que me siga. Pero os lo explico muy fácil. El próximo partido en casa del Sporting. Llegué contra el Granada. Y no quiero que el Granada llegue jugándose el poder entrar en playoff. Chicos, yo lo siento. De verdad, no tengo nada en contra de Granada. De hecho, tengo colegas de Granada. Kiki. O sea, ya sabes cómo va esto, hermano. No quiero que lleguéis al templo a apretarnos. El Granada llega en una racha de 3 derrotes y 5 empates en los últimos 5 partidos. Y yo no quiero que lleguen al Molinón y nos vuelvan a hacer la del Barça B o alguna cosa de este Grandón. Entonces, pues por eso quiero que gane el Reus. Pero no tengo nada en contra de Granada. Simplemente lo digo por allanar un poco, entre comillas, el camino del Sporting. Ya sabéis que yo siempre voy mirándolo todo en función del Sporting. Aquí a lo mejor vosotros sois del Granada y me decís, el Opi y Cerdo queremos ganar los 3 que queden, evidentemente. Seguimos con el Lorca Real Valladolid. Bueno, Lorca descendió. Lo mismo, matemáticamente descendió. Valladolid con opciones de todo. Lo lógico que llegue que gane el Valladolid. ¿Qué va a pasar? Pues no te sé decir porque llegue la hostia. ¿Qué nos interesa? Pues que gane el Valladolid. Si quiero, que gane el Lorca. Nos da un poco igual porque no nos afecta directamente. No estoy valorando la opción ahora mismo de qué equipo preferiría que quedase sexto en caso de que el Sporting quedase tercero. Eso ya tendremos tiempo a ello. Si es que se da la cosa. A la última jornada seguramente lo sepamos. Bueno, sí, seguramente. Barça B-Caddy. Bueno, Barça B. Nos pintó la cara en el Molinón. Bueno, Cádiz, cuartos. ¿Qué nos interesa? Que gane el Barça B. Que gane el Barça B. ¿Por qué? Pues porque así, en caso de lo peor, no nos recorta puntos el Cádiz. Ya sí, ya sí, chicos, ya sí. Yo lo siento. El Cádiz la semana pasada me alegré muchísimo porque ganasen, porque nos beneficiaba de cara a que no nos recortara el Zaragoza. Esta semana, pues me alegraría de que ganase, o sea, de que perdiese el Cádiz. Y es lo que hay, y es lo que hay. Bien, continuamos. Numancia o Sasuna. Partidazo, eh. Partidazo, sin duda alguna. Numancia, sexto con 61. O Sasuna, octavo con 60. Un buen partido, un buen partido. Realmente, de los mejores partidos de la jornada, sobre todo por la zona alta. Y... ¿Qué nos interesa aquí? A ver, realmente no creo, eh, no creo que ninguno de los dos nos vaya a alcanzar. Lo único, lo que hablábamos. ¿Quién preferimos de ser tú? Tampoco lo voy a valorar ahora. Así que, bueno, mira, si gana Osasuna se pondría con 63. Si gana Numancia se pondría con 64. Casi, pues mira, tirando de matemática pura, que gane Osasuna, ¿vale? Que se ponga con 63 Osasuna, que nos queda 4, o sea, 5 por debajo. En caso de ganar Numancia nos queda 4 por debajo. Serían dos partidos en cualquiera de los casos, pero bueno, así hay más pomada ahí arriba. Alcorcón, Rayo Vallecano. Bueno, evidentemente, ¿qué quiero aquí? Que pierda el Rayo, ¿vale? Que pierda el Rayo. ¿Y es difícil? Sí, pero no es imposible, porque ya se vio que el Córdoba los ganó en su casa y que el Alcorcón empató contra el Huesca la semana pasada. El Alcorcón se está jugando la vida. Y es lo bueno que tenemos a favor, en este caso, de que lo vayan a salir a dar todo. 45 puntos. El Rayo, evidentemente, si gana, pues va a tener pie y tres cuartos en primera, pero tiene que ganar, tiene que ganar. Así que vamos con el Alcorcón esa semana, esta semana jugándose de domingo este partido, a las 6 de la tarde. Zaragoza-Albacete. Continuamos partidazo también, porque bueno, el Albacete sí que hay verdad que da 5 por encima del descenso y el Zaragoza pues está metidísimo en playoff. A ver, ¿qué nos interesa? Repito, pues mira, el Albacete que gane, que se ponga con 50, ¿vale? Que no nos afecta. El Zaragoza, que no nos achuche por si nosotros pinchamos. Que no queremos pinchar, evidentemente, pero vete tú a saber. Y luego Córdoba-Almería. Córdoba, 19, o sea, décimo noveno, con 42 puntos. Córdoba-Almería, décimo quinto, con 46. A ver, el Córdoba si gana, va a meterse muy, muy, muy en la pomada de la permanencia. Ya está metido, de hecho. La última jornada jugamos contra el Córdoba. Yo, el Córdoba, solo quiero que esa jornada llegue con su futuro decidido, ¿vale? Ya sea para bien o para mal, me da igual. Pero que no tengan que jugarse la permanencia contra nosotros, por favor. Porque jugamos fuera y si no van a salir a matar, a morir y a matar allí. Que en cualquier caso, si no, tendrán maletinazos, porque va a haber maletinazos. Y van a darlo todo igual. Así que, ¿qué vamos aquí? Bueno, claro, tampoco quiero que se meta la cultura en tal. Pero, pensando egoístamente para el Sporting, me interesa que gane en Almería, chicos. Yo creo que me interesa que gane en Almería, no sé qué opináis vosotros, ¿eh? Yo creo que me interesa que gane en Almería y que el Córdoba siga ahí abajo. Y que ganen los demás y que quede ahí abajo, creo, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Estoy un poquitín complicado de saber. Y el último, Lugo Huesca. Pues evidentemente vamos con el Lugo. Habrá que sacar la camiseta del Lugo, desempolvar la camiseta del Lugo. Y se juega de lunes. Y a confiar, a confiar en ganar nosotros. Que gane el Lugo, que pierda el rayo y que me toque la quiniela y la notería. ¿Sabes lo que te digo? Así que, bueno, estos son los partidos de la jornada. Ya sabéis que vosotros en comentarios podéis opinar, analizar y, pues, poner lo que vosotros queréis o creéis que va a pasar. Y nada, chicos, yo ahora me despido. No sin antes recordaros que esta noche tenemos un directo. Tenéis una cita conmigo. Y que no se os olvide seguirme tanto en Instagram como en Twitter. Porque si no os habéis a YouTube, yo por ahí también aviso de los vídeos, también aviso de los directos. Aparte de estar, bueno, pues interaccionando con vosotros. Más, eh, face to face. ¿Sabes lo que te digo? Face to face. Dicho esto, espero que os haya molado el vídeo. Un buen like si es así. Suscribíos. Si no lo estáis, activad la campanita. Push Sporting, hoy vamos a sufrir, pero... Vaya como vamos a sufrir. Ay, 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 la que se nos viene, hermano.